El presidente del Consejo de Ministros, Jude Simón, resaltó que están trabajando de manera ardua con los demás ministros de Estado a fin de acelerar las distintas obras que se ejecutan en el país. En ese sentido, Simón Munaro calificó de positivo el acercamiento que ha tenido con diversas regiones del país para atender sus demandas. Tras asistir a la celebración del Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, el primer ministro, Jude Simón, ofreció un balance sobre sus visitas a las regiones para apaciguar los conflictos sociales. Hasta ahora muy positivo, y muy positivo no solamente por los acuerdos que tenemos con la población, sino porque estamos haciendo el esfuerzo de que estas poblaciones no se sientan engañadas, de que no es solamente una visita para firmar documentos, sino que estamos haciendo el seguimiento a todos los compromisos que tenemos en todos los lugares donde hemos hecho. El jefe del Gabinete Ministerial manifestó que en las reuniones sostenidas con los representantes de Cajamarca y Cerro de Pasco, se trataron temas como la instalación de agua, desagüe, electrificación, la construcción de carreteras, así como la participación en el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional Foniprel. Asimismo, Simón Munaro resaltó el buen comportamiento de las regiones. Hace dos días hemos estado en la convención, hemos llegado a arreglos extraordinarios y se demuestra todo un pueblo del interior del país que está en la disposición de resolver sus problemas, de dialogar y no a la violencia. De otro lado, el presidente del Consejo de Ministros manifestó su oposición a la propuesta de la Cámara de Comercio de Lima de reducir los salarios producto de la crisis mundial. Además, expresó su disposición a reunirse con la lideresa del PPC, Lourdes Flores Nano.